Una escritora que claramente se ha estado ganando su voz entre los escritores de la ciencia ficción nos ha traído una historia biopunk que puede ser una gran sorpresa, tanto para mí y para ti. Queridos androides, mi nombre es Yadiel Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Autonomous de Annalinewitz, sí. Esta escritora es una periodista y que además ha estado en varios grupos de ciencia ficción y hasta el momento, si no me equivoco, no ha ganado un premio. Bueno, se ha ganado un premio pero no es el Nebula ni el Lugo, sino el Arthur C. Clarke, si no me equivoco. Y que además, esta sería la novela con la que sería conocida mundialmente. Autonomous, creo que es una de esas historias que yo puedo presentarte y que además sería un buen acercamiento al biopunk. Autonomous nos va a traer la historia de Jack, o la doctora Judith Shen, que se supone es una mujer pirata que se dedica a traficar o modificar o incluso replicar medicamentos, drogas, puede hacer incluso modificaciones corporales, todo, con tal de ayudar a la gente pobre. Ella se los da a la gente pobre porque justamente este mundo distópico, el capitalismo está a la flor de todo. Literal, está ganando. Ya literal, nadie es poslor de nada. Todos somos de alguien y nosotros no tenemos autonomía. Ya no somos libres. Cada cosa que nosotros hacemos tiene que ser monitrada por estas grandes corporaciones. Y la medicina y todo lo que tú necesites está literalmente hecha solamente para los ricos. Y la gente que no puede permitirse esos lujos, perecen y mueren de una manera horrible. Muchos medicamentos los tiene una gran compañía que obviamente tiene grandes drogas, grandes medicamentos y que justamente Jack, Judith, va a agarrar y va a modificar y va a replicar estos medicamentos hasta que muchas personas empiezan a morir de sobredosis. ¿Por qué? La droga les provoca un extraño comportamiento. Les hace parecer que están obsesionados con el trabajo hasta que no pueden parar, no se cansan y mueren. ¿Qué es lo que pasa? Eso llama la atención de la policía y van rastreando quién puede ser la persona que estuvo pues dándole medicamentos a esa gente porque eran gente pobre. No eran personas que estaban medicadas y que no sabían, sino que de verdad eran gente pobre que no tenía con qué tener ese medicamento. Y empiezan a investigar quién les estuvo dando esa droga. Hasta que unos agentes, uno llamado Elías y Paladín, Paladín que es un, hasta ahora un robot que no tiene género, no binario que justamente está pensando y quiere tratar de encontrarse a sí mismo, quiere buscar su propia autonomía e incluso él como un androide que tiene cerebro humano y cuerpo de androide quiere saber cómo se busca la propia autonomía. ¿Acaso tenemos que ganarnos nuestra propia llave de autonomía o habrá otras formas que hace que alguien sea autónomo? ¿Qué nos hace nosotros? ¿Qué nos hace tener libertad? ¿Acaso es solamente ganarnos un pan? ¿Ganarnos o ser alguien más que solamente una persona que ya está con más libertades de lo normal? Pues no mi amor, eso lo vamos a investigar aquí y que justamente estos agentes van a ir en contra de Judith, van a buscarla, pero Judith sabe que este, este plan de mandarle a estos agentes tiene algo encubierto. ¿Qué tal en la misma compañía que estuvo duplicando, replicando esos medicamentos? En realidad tuvo malas intenciones desde el inicio y son ellos los culpables. ¿Cómo va a comprobar Judith su inocencia y cómo va a lograr desenmascarar a esta compañía y evitar que la maten? Investígalo por tu cuenta. Ahora hablando ya de la reseña, vamos a hablar un poco sobre este libro. Este libro contiene y se refiere a un subgénero de la ciencia ficción llamado Biopunk. El Biopunk es una rama del Cyberpunk que justamente toma lo mismo del Cyberpunk. Un mundo distópico, con tecnología muy avanzada, pero obviamente la diferencia del Cyberpunk y el Biopunk es que el Cyberpunk no se va a especificar en las tecnologías de la información, sino en las modificaciones genéticas. En la bioingeniería, en la genética, todo. Lo que Michael Crichton expuso en Nets, Jurassic Park y demás novelas tecno-thriller que sacó, Autónomos y el Biopunk las van a explotar de una manera increíble, donde los requisitos para que sea un Biopunk son muy específicos, pero primero tiene que siempre haber piratas, tiene que ser un mundo underground, donde veamos siempre la pobredumbre humana, donde veamos todo lo malo, los lugares bajos, donde está el crimen, donde vemos modificaciones corporales, donde vemos clínicas, donde literal trafican con cosas, con estos tipos de experimentación, con modificaciones, con medicamentos, con drogas, todo eso está aquí, y es un gran representante del Biopunk. El Biopunk me gustó bastante. Obviamente sí tiene una que otra, voy a decir desaciertos y aciertos, pero Annalie Leavitt sabe escribir ciencia ficción. Esta mujer literal, como dice el mismísimo Neuromancer, Autónomos es la biotología y la inteligencia artificial, como lo fue Neuromancer, como con el internet, como dijo Neil Stephenson. Neil Stephenson fue un gran también parteaguas para que se creara el cyberpunk, no solamente William Gibson. Y este sí creería que puede ser incluso próximamente un clásico para que se pudiera identificar el biopunk y cómo debe escribirse. Autónomos, verdaderamente, ustedes tienen que leerlo, es una gran novela, la pueden conseguir en español, creo, si no me equivoco, pero yo la conseguí en inglés, es esta edición de la editorial Thor, y Annalie Leavitt, verdaderamente, es una gran escritura. Si tú quieres encontrarle personajes varas, personajes con mujeres fuertes, empoderadas, que saben lo que quieren, que no son las damisales en peligro y que están bien representadas y que además está escrita por una mujer, creo que este es tu libro perfecto. Este es un libro que de verdad te va a mantener al afilo del asiento al saber cómo van a ser para poder desenmascarar a una corporación, evitar que muera una persona y muchas cosas. Literal, esta historia sí tiene muchos matices, tiene una cosa policíaca, o sea, tiene toques increíbles de policíaco, cyberpunk, senza ficción, todo. Esto es una mezcolanza increíble y creo que el biopunk es muy bueno. Me gustó bastante. Sí, le doy sus cuatro estrellas. Obviamente, porque a veces hay descripciones muy largas. Este libro peca mucho de descripciones largas, pero lo hace y lo utiliza en momentos cuando estás viendo una inteligencia artificial. Está describiendo desde esos ojos, desde esa vista. Y tú, obviamente, agarras y dices, pues va, me gusta, está bien, pero luego como que se alarga a veces mucho y te cansa. O luego muchas descripciones también de personajes, de algo. Y siento igual a veces que los únicos personajes que se destacan son Paladín y Elías. Pero Jack o Judith siento que es un personaje que le faltó un poco más para que a mí me agradara. Ahora, si a ti te agrada, porque es como un tipo Robin Hood de este libro, pues yo creo que a lo mejor sí te puede gustar, pero a mí pues no me encantó. Me gustó más ese arco que le dieron a Paladín y Elías para encontrarse y desarrollaron una historia de amor, romance muy extraña donde una persona duda mucho sobre su sexualidad. Entonces creo que esa parte de Annalyn Lewis que explora me gusta mucho y que verdaderamente Autonomous, una gran novela que te recomiendo bastante, por favor, que la leas, si es que te gusta bastante la ciencia ficción y si quieres leer una gran novela contemporánea y que puede convertirse en un clásico de la ciencia ficción. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es su turno. Dígame si ya leyeron a Annalyn Lewis, ¿qué opinan? ¿Les gustó? Y si no la han leído, por favor, dígame qué es lo que les interesó, qué curiosidad les levantó y si ustedes ya habían leído alguna novela Biopunk. Y pues nada, solamente les voy a recordar que estoy en todas mis redes sociales como arrobaboy-meetsbooksmx en TikTok e Instagram donde a veces subo contenido literario y me hago un poco el payasito y en Instagram es donde más publico qué es lo que se viene para los próximos videos. No olviden también que pueden darles like, suscribirse y comentar para que así YouTube nos trate bonito y siga viendo más gente en este hermoso y bello canal y aprendamos más de la ciencia ficción. Pero ahora sí, cuídense mucho, les mando un saludo y me queda despedirme. Yo los quiero mucho y los quiero que me triunfa. Adiós.